¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? Se manifiesta con este poema que me gusta mucho, es un poema extrañísimo. Sí, porque la idea original era hacer una sesión de espiritismo. ¿Cómo va el tiempo? Bueno, este poema prácticamente casi me parece un manifiesto y a su vez una poética. Resurrección. Resurrección. La poesía entra en el sueño como un buzo en un lago. La poesía, más valiente que nadie, entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness o turbio e infausto como el lago Balatón. Contempladla desde el fondo, un buzo inocente envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. ¿Ah, qué es bueno? ¿Ah, qué es bueno? Eso habría preguntado Roberto. ¿Ah, qué es bueno? Tenían un buenos tracks, ¿no? También. Bueno, a ver, te cuento cuántas páginas tiene. A ver, ¿cómo vamos? Confesar, paciencia y también el moderador que trabaje como tal. A ver, este poema se llama La cantera de las manos. Según la cara que pongáis, llegaría hasta el final o no. Bueno, fue publicado en la antología entre la lluvia y el arco iris, de poesía chilena, que se publicó curiosamente en Rotterdam. Y el poema está escrito aquí en Barcelona en la primavera de 1977. En tu descargo, Toni, o sea, con esto ya Roberto tuvo suficiente con aquello de escribir poesía a cuatro manos. Y ya pasó a cosas más serias contigo. No, me inductó para eso. Es un poema que es como una invocación y está todo el tiempo haciendo, entra con una moletilla, que es un homenaje al arco iris. La cantera de las manos, con un epígrafe de Vicente Huidoblo. Confrontes el rosado lago pre-rafaelista y las manchas de sangre de un cine barato. Perdón, esto es de Roberto. Y luego, el epígrafe de Vicente Huidoblo, que dice, los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Es el verso más parriano de Vicente Huidoblo. Arco iris sonda, sonido de las pulsaciones de los solitarios. Arco iris duro como un país muerto, vaso de agua en una vitrina, versos podridos en una biblioteca. Arco iris sonda, dedos de hielo, arco iris de cielos turbios, arco iris que nace en tu puerta para perderse en la oscuridad de los caminos. Arco iris duro, cien conejos lamiendo las heridas del torturado. Arco iris duro, la desesperación del que ya no puede más. Arco iris duro, nuestro último pedacito de pan. Hemos inventado muecas para escapar de todos los destinos. Hemos creado impenetrables sueños delante de todos los espejos. Arco iris del deseo y la necesidad llena de nubes. Este callejón sin salida, ayúdanos a ensanchar nuestros sentidos. Arco iris del sexo bello, bello, bello. Arco iris tormenta rosada de niños dementes. Hemos lengüeteado nuestros labios y tus propias impaciencias. Arco iris éter, arco iris bisturí, arco iris voces en sordina. Arco iris inetrapable como la desesperación del que huye. Arco iris espacio vacío que ocupa una pupila. Arco iris de las caminatas por países lejanos. Arco iris de los locos, de los prisioneros. Arco iris duro, mariposa, demasiado solitaria, demasiado lenta, demasiado transparente. Arco iris, que espero desde hace tantas horas. Arco iris duro como muchacho petrificado en una esquina. Arco iris, tú ya no crees que ella vuelva a amarme. Arco iris, hemos visto mujeres de Marte y también de Venus. Arco iris duro, estaciones del siglo XVIII. Hemos tocado con la imaginación instrumentos que ocuparán otras atmósferas. Arco iris de músicas subversivas. Arco iris duro de la desolación. Arco iris duro, tristeza de humanos trabajando ocho horas para descansar y volver a trabajar otras ocho más. Arco iris de los descubrimientos, eras agitadas. Arco iris, manifiesto instantáneo. Arco iris, manifiesto simultáneo. Arco iris de mujeres que aman a mujeres y a hombres. Arco iris de las petroleras silbando por las calles de una ciudad sin relojes. Arco iris duro, el desfile de toda la desesperación y el miedo de la historia. Arco iris, droga que hace bien, droga que hace mal. Arco iris de flores carnívoras, de hostias de carne. Arco iris, memoria histérica. Arco iris, horóscopo de Mario Santiago en París. Arco iris, poligromado. Fiestas, máscaras del planeta de la muerte. Arco iris duro, nuestros poemas podrían sanar las venenas que tú muerdes. Arco iris duro, quien ama y es indiferente a las deliciosas venas mordidas. Arco iris, vaso de agua que una muchacha bebe en la noche, transpirando. Arco iris duro, cien camas arrumbadas en una bodega. Arco iris, hospital de urgencia. Arco iris duro, qué frío tengo, qué frío nos das. Arco iris duro, cien asesinos sueltos con una rosa en la nariz. Arco iris desesperado, no tengas miedo, no te enfermes. Arco iris de los derechos, de la cultura viva, díganse hola. Hemos entregado el alma en temporadas sin sentido. Arco iris como un golpe en la nuca. Arco iris, esto no tiene solución. Arco iris de cuero negro. ¿Llegaremos a mencionar algo? Arco iris fábrica, abandonada, película de gángsters. Arco iris duro, alguien intermitente nos dice adiós. Arco iris de las cruzaciones, los manuscritos que introducimos en botellas calieron como piedras al fondo del mar. Arco iris pupila dilatada. Arco iris duro de mierda, cien años de desamor. Arco iris duro, metraleta pálida. Arco iris arco y flecha para cazar. Arco iris pueblo con la boca abierta y el corazón sobre el techo de las casas. Arco iris duro como sótano en épocas de invasión y masacre. Arco iris cuna donde duermen niños huérfanos. Arco iris más bien débil en el aguacero de media noche, luna llena. Arco iris como cien estrellas atadas a nuestros dedos. Hemos cavado fosas para animales muertos en oasis latinoamericanos. Hemos visto bombas estallándose en las plazas y aviones que hacían piruetas. Arco iris duro, ochenta obreros muertos en una huelga salvaje. Arco iris vago de los barrios. Arco iris inocente. Arco iris panfleto en el atardecer, naranja lleno de viento. Hemos tenido miedo ante las miradas de los soldados. Arco iris duro como el mitin, el desfile, la manifestación de toda la desesperación y el miedo de la historia juntos. Arco iris de toda una vida dedicada al arco iris. Arco iris estático de los profesionales del arco iris. Arco iris, los hemos visto llorar en cuartos a la arriba. Arco iris de lluvia ruta del azar. No podemos ofrecerte más que esta calificación dulzona. Arco iris, los hemos visto desintegrarse las naves espaciales sin que jamás salieran de la tierra. Arco iris callejón sin salida. Arco iris han llorado los adolescentes porque aún son adolescentes y eso no los ha salvado. Arco iris duro, anzuelo en la nariz, electrosa en la vagina, en el peño. Arco iris que hemos visto rebarse como un astro que se hincha para siempre. Arco iris de saliva, de tierra, de mar. Arco iris paisaje que sale a flote desde un sueño. Arco iris ruidoso, batalla que ganaremos. Con suelo de bárbaros como nosotros. Barcelona, primavera 1977.